Hola gente, acá estamos con un nuevo video para el canal, yo soy Pepe y esta vez nos encontramos en MadaFuckingLive, un servidor de MTA San Andreas, el cual está situado en la República Argentina, amigo, viene a Argentina el servidor a todo fucking ritmo. Y hoy tenemos un video muy pero muy hardcore, boludo, porque pasan cosas muy muy god, como estas. ¿No es robable? Me fui en la patrulla, me fui en la patrulla, amigo yo, eh. ¿Subiste, Juanito, nos vamos? Así que te tenés que quedar a ver este video, loco, y si te gusta, por favor, dame un hermoso like. Recuerda que tengo mis redes sociales, hago directo a todos los días, 19 horas en Argentina, suscríbete a este canal si no lo estás. Y recuerda que tengo mis redes sociales, aquí los paso. Así que nada, loco, los hago con el video, está buenardo, boludo, la posa que... ¡Ea! ¡Miralo, miralo! Has recibido 4.300 dólares extra por entrar por primera vez. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Vale, ahora lo que necesitamos, básicamente, es cambiar nuestra ropa, amigo, poner una ropeta facherita, facherita, amigo. Rentar fagio. Ay, amigo, 200 dólares. Ah, me duele, me duele, me duele, me duele, amigo. Tacaños extremos. Se escuchan pajaritos en el server, boludo. Me preguntan por qué se escuchan aves cuando en realidad, tipo, es de noche, ¿no? Nada que ver, amigo. Vamos a pagar la motito, guacho. No la puedo pagar, amigo. Eh, guacho, este loco está refundado, amigo, ¿eh? Pará, guacho, está refundado ese loco, guacho, pará. Eh, ¿qué onda, amigo? ¿Han refundado el loquito ese, amigo? Hay que tener cuidado con estos loquitos, guacho. Hay que tener cuidadito, amigo. Vamos a ir a otro vinco, amigo. ¡Ea, boludo! No está nada mal esta, amigo, ¿eh? Bueno, fuimos con esta a comprar ropa corta. Listo. Eh, mirá lo loquito, amigo. Con la musiquita al palo. A mí es por ahí, loco. Es por ahí. ¿Cómo voy a manguear, guacho? ¿Vamos a manguear primero? Vamos a decirle, che, guacho, pasate 5P. Yo vivo en una casa donde viven, evidentemente, mucha gente, amigo. Es una habitación donde está el baño en la habitación misma, boludo. No tenemos ni colchón, amigo. Somos 12 pavos. Pásate unos pesitos, guacho, dale, pa' los pibos, guacho, pa'l rancho, amigo. Llegamos a la villa, amigo. ¡No! Mirá qué hay acá, boludo. Riego de gloria. Este suelo, Dios. La cámpora. Ahí, maradona. ¡No, amigo! ¡Godo, boludo! Acá con el Diego, loco. Walmart, amigo. ¿Pero qué hace Walmart en la villa? Un 11-14, amigo. Te van a afanar, guacho. Te van a afanar, Walmart. Te van a afanar, amigo. No. ¿Qué onda? Este Walmart me parece medio truchel, la verdad. Te digo, está medio raro Walmart este, amigo, eh. Está flojo de papel el Walmart, amigo, eh. Acá está el taller, guacho. Bueno, bueno, bueno. Mecanico disponible, mecanico disponible. ¿Todo bien? ¿Qué necesitas? Necesito plata, amigo. No tengo un peso, guacho. No tenía un mango pa' mí. Pa' comer, loco. No como hace mucho. Unos pesitos. No, no, no. Andamos de la misma. ¿Por qué tú me vas aquí trabajando? Pero usted está trabajando, tiene ingreso, loco. Tengo dos hermanitos, guacho. Unos pesitos, amigo. Al menos para el agua, guacho. Hace una semana no toman agua. Vamos a repetirla. No me parece que este chico sea muy listo. Le da uno... Le da uno... Gracias, hermano. Sos un amor. Que yo te bendí, amigo. Dios te lo va a multiplicar, guacho. Gracias, hermano. Vos también, hermano. Mirá. Alta nave, guacho. Alta nave, loco. Muchas gracias, amigo. Dios te bendiga. Voy a tu familia, loco. Dios, mil madriguitos, boludo. Me voy, guacho, que tengo que alimentar a mi familia, guacho. Pero yo me voy a acordar de vos, guacho. Yo me voy a acordar de vos, guacho. A vos no te voy a robar. Tiendita 24-7, perfecto. Ay, amigo, me va a quedar toda la vida acá. Bueno, creo que no me va a quedar toda la vida porque está vacío la mierda esta, amigo. No hay chance. A ver, ¿acá qué tenemos, loco? Eh, me robá. Boludo, entra un 24-7. No hay nada. Acá hay otro 24-7 y no está mapeado. Dale, amigo. Pero no me apane así, boludo. No me robenme la esperanza, amigo. Vale, perfecto. ¿Qué onda, papu? Un EPC. Che, boludo. Amigo, ¿te diste cuenta que tenés un loco acá al lado tuyo que es igual a vos? Y vos sos de los pelotudos que dicen todo lo que ven como un pelotudo. ¿Pero qué ha pasado? Acá me puse a farmear como un laburante y la verdad que pagan bastante bien en los trabajos y por ahora estoy recomendando el pixero, aunque es bastante monótono, pero por ahora creo que recomiendo ese. Un bucán. Uy, no. ¿Te gusta el pepino? No, ya está. Chupame la chota. Yo me compré esto, amigo. ¿Qué pasó acá que está la ambulancia, amigo? Si los señores necesitan una curita. ¿Vosa bonita? ¿Vosa adivina culpita? No. ¿Qué reanan? ¿Qué reanan curita ustedes? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son farmacia ahora ustedes? ¿Una curita de Hello Kitty, boludo? ¿Una curita de Hello Kitty? Vendemos de Hello Kitty Spiderman y Iron Man no tenemos más. No, amigo. ¿Cómo me vas a ver Hello Kitty, boludo? ¿Cómo entro al barrio con una de Hello Kitty, boludo? Escuchame, decime. Si te está gustando este video, loco, deberías suscribirte al canal para enterrarte con un nuevo contenido. Así que nada, loco. Y dame un hermoso like si te está gustando que me ayuda una banda, loco. En serio, loco. Y like para más videos así, loco, que me encantan hacerlos. Bueno, tenemos... Tenemos de... Hagamos de Piña, boludo. ¿A quién me acaba de Piña? Tenemos de Nova, si querés. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Cómo? Vos, boludo, vos, cuánto más, bacho. Me parece que te estás rodeando de médicos de cabones y te estás frasheando confianza, pa. Estás frasheando confianza. Ya ahí me defiendo, ya ahí me defiendo. ¿Qué te va a defender? No. Mirá que tu mamá es mujer y no te pasé de ido. Vamos a repetirla. Mi mamá es mujer y no te pasé de ido. Pero obvio que mi mamá es mujer, amigo. Acá está mi nave, guacho. Sacamos el freno de mano y nos fuimos, pa. Mi papá tenía esto en el auto, sé que tengo 15 años, pero no sé qué es esto. Ustedes saben, no me quiere decir. Eso le gusta a tu vieja. ¿En serio? No. Se encanta. ¿Qué es esto, casino? No, amigo. Ya fue. Vamos al casino, amigo. ¿Puedo apostar, amigo? ¿En algún lado? Decime que sí, por favor. ¿Puedo apostar, amigo? A ver, jugar. A ver, dale, dale, 7-7, papu, de una, corta la bocha, amigo. Una mierda. Una mierda, de una, de una, de una, papu, de una, boludo. No tienen suerte, tal vez muy triste, dice el servidor no mames. Vamos a ver. Vamos, amigo. Bien. Dos a la vez. Pero porque yo bien gané, guacho. No sé cuánto gané, boludo. O sea, ¿qué gané, boludo? O sea, gané, gané, gané. Pero creo que como no serán iguales. Tengo 2.858. Creo que salí un poquito victorioso. Pero por ahora estamos tranquilos. ¿Logo qué pasó acá, amigo? ¿Qué onda, guacho? Me robó la moto, loquito, este. Chupame la pija, pete. A mí no me va a robar la moto. Esta me va a robar la moto, pete. A casa, guacho. ¿Quién le va a robar la moto, loco? Está loquito, amigo. Está loquito. Ahí lo escuché. Chupame la pija, puto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién le va a robar la moto, vos, puto? ¿Gato? ¡No, me la robó! ¡Dámela, guacho! ¡Dámela, corta! Nos vemos, pete de mierda. Acaban de tepear la unidad. Nos remorimos, loco. Nos remorimos a tener chance, amigo. ¿Te te pedís que me lo haces? Che, boludo, quiero un bate yo también, amigo. Quiero un bate. Mira cómo me sigue, loco. ¿Qué onda, padre? No tenés voto, me parece, ¿eh? No tenés voto, me parece, ¿eh? A ver, guacho. Acá hay un cana para pedirle patch. Está medio mal estacionado este cana, ¿eh? Está un poquito mal estacionado. Uy, sería muy bold poder robarte una patrulla. ¿Vale? No creo. Mira a nadie, amigo. Tendría que haber... ¿Se puede robar una patrulla? ¿Te imaginás que si te abierta la patrulla nos repugnamos la patrulla? Creo que sería normal de entorno, igual. ¿Te imaginás que la dejen abierta y nos vamos a la verga? Está encendida esta patrulla, amigo, ¿eh? Está encendida la patrulla, amigo. Está robable. ¿Cuándo estamos...? Me fui la patrulla, amigo, yo, ¿eh? ¿Subiste, Juanito? ¿Nos vamos? Nos fuimos, Pau, un saludo, amigo. ¿Qué? Nos fuimos, Pau, olvidate, boludo. Nos fuimos, Pau, la patrulla. Me choco huevo, amigo. Yo la vi encendida y dije, ¡Ah, no está, boludo! No, me fui la patrulla, no mames. Y topamos todo el policía de la ciudad, amigo, olvidate. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Vamos a ver un poquito de contexto. Pero ¿qué se supone que haga ahora? No entiendo. La patrulla y luego me fui a cambiar de ropa para poder tener un skin que sea masa semejante a patrulla. No, no me podés matar, Júbito. Y me hubo que ir a parar sin detrondear a la policía y cosas así. Pero de la nada pasó eso. No entendi. Así que tranqui, ¿cómo no? Así que tranqui. ¿Qué verga? Ok, creo que acaban de tepear a la unidad. Y sí, justamente lo que pensé. El admin tepeó la camioneta erróneamente, básicamente, porque entendía que antes de tepear la camioneta ver dónde verga está la camioneta, quién la tiene o por qué. Y lo que hicieron básicamente es tepear la camioneta. Y a ver, la verdad es que él no la roló una pija, pero yo la verdad es que no soy de las personas que rolean algo cuando no hay nadie para hacerlo. Capaz que tendría que haberlo rodeado y si lo rodeaba, lo podría haberle dicho al admin, chupame bien la pija porque rolleó el entorno, rolleó todo y me rolleó la camioneta bien porque estaba abierta o lo que sea. Y X. Pero tendría que haber rodeado las cosas como llamar a la policía y lo que sea. No lo hice, así que básicamente me buggeé por su culpa, pero digamos que hubiera sido una discusión medio del pedo y ahí terminó. Y nada, después me dejó conectar, pero bueno, ya me cagé, reza igual, boludo. Pero lástima que no pude disfrutar eso. Pero bueno, gente, lamentablemente, todo lo bueno algunas veces tiene que llegar a su fin, así que este video llegó a su fin, loco. Alto video, ¿no? Si te gustaría más, dame un hermoso like, una buena suscripción al canal. Me puedes seguir en mi Instagram de RealPrepper y en mi TikTok. Y también si tienes Fortnite y me quieres ayudar, pues acá está mi código de Fortnite, hermano. Tengo de todo, boludo. Sponsoré todo. Antes decía, ya está, adiós. Hoy tengo de todo, a mí me tengo de todo. Pero bueno, gente, ahora sí. Así que bueno, gente, me despido. Adiós.